Se los dije No lo quería decir, pero Se los dije Espero que lo hayan hecho tal cual Como les dije que iba a pasar He dicho en varios videos Guerra avisada no mata soldados, así se dice en Venezuela En algunos países vi que lo decían Distinto, además los veo Los vi, los vi a todos Todos los comentarios los leo, los leo Que ya no me da el tiempo para responderlos a todos Pero los leo, y si hay algún desadactado Por allí, también Ya saben lo que le toca Pero ya salió la temporada 18 Y con ella vinieron cambios Ya vinieron cambios, ya he visto que algunos Youtubers han mencionado ya allí La lectura rápida de la noticia Pero espero que te pongas Cómodo o cómoda, si estás por acá Me dejan los comentarios si eres chico o chica Lo comentas por aquí, y si eres fanático De ganar dinero con Axie Infinity Ok, en este video Les voy a mostrar Los cambios económicos que están por venir Ok, porque si Ya hubieron un golpe Directo a lo que es la economía Pero cuando ya se establece Un poquito más Vamos a ver Cómo le puede afectar a nosotros Los breeders Que estamos creando NFTs para el ecosistema de Axie Infinity Ok, ok Aquí ya llega Axie Arena Sesión 18, temporada 18 de Axie Arena No lo voy a leer todo Pero principalmente lo que ocurrió fue De que va a ser más larga la temporada Ok, y van a premiar a los mil primeros Eso quiere decir que Ya me está interesando un poquito más No dar becas Pero sí quizás un equipo del eSports Ok, hacer un equipo de eSports En los cuales Les surtamos A esos mejores jugadores Los mejores Axies De competición Ok Eso sí Me interesa más Que simplemente empezar a dar becas Para que Pasen el modo aventura y todo eso Por allí van las cosas Ok Y por qué menciono esto Porque ya los primeros top mil Ya van a ganar Mil Mil AXS Ok Desde el top mil 500 a mil Ya van a ganar mil AXS Y de allí para arriba Ok Sabemos que cada AXS va en 41 dólares Y va a subir Ok Es decir Los primeros Los top de 501 a mil Van a ganar Al día de hoy Como está la AXS A 41 mil dólares 44 mil dólares Lo estoy viendo acá Y ahorita vamos a hacer un análisis del precio Eso es bastante relevante Para la comunidad Ok Porque eso va a generar mayor competitividad Y va a pasar lo que habíamos dicho Ok Van los Axies basura Van a empezar a bajar de precio Temporalmente Y les digo por qué Por qué va a ser temporalmente Que esto es algo que Muy pocos han analizado Y Los Axies de alta pureza Que es los que yo enseño Como bridear Ok Van a subir de precio Es decir Las personas que hayan hecho caso Y tengan sus cuentas así ¿Verdad? Llenas de Axies de alta pureza Por lo menos aquí Bueno aquí Tengo este Este fue uno de los padres Axies de alta pureza ¿Verdad? Así Así Miren Axies de 3.500 dólares 4.000 dólares 5.000 dólares Pueden llegar Y puede que llegue hasta los 6.000 Potencialmente un Axies de esta calidad Entonces aquí Tengo otro 100% preparado Para las siguientes crías Y por qué es importante esto Vámonos nuevamente a la noticia Ok Aquí hicieron ya unos ajustes económicos Redujeron el SLP y el AXS El SLP perdón Redujeron el SLP Se me escapó un spoiler Allí con lo de la AXS Pero redujeron el SLP Con De 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 100 y 50 A 50 y 25 Ok Es decir Ya 50 en el modo historia Los robots Que estaban dañando la economía Ahora solamente 50 Y 25 Los Contra otras personas Las batallas Las misiones diarias Ok Tengan en cuenta Que también iban a agregar Misiones semanales y mensuales Que todavía no han hablado de eso Pero ahí sale arriba Ok Y otra cosa Es que las recompensas De PVP SLP Ahora aumentan A un ritmo De mayor medida Ok Es decir Jugar contra otras personas En los que va a dar más SLP ¿Verdad? Pero cómo nos afecta eso A nosotros los breeders Allí eso para las personas Que van a jugar Competitivo Etcétera Entonces Miren acá Lo que ellos dicen Esto sí me parece importante Aquí en este punto En los aspectos Económicos Seguiremos cuidadosamente La relación Entre el SLP obtenido A través del juego Y el SLP quemado A través de la reproducción Ok Para ver si se requiere Acción adicional Es decir Ellos van a ajustar Si ven que nosotros No estamos quemando Suficiente SLP Nos van a poner La crianza más cara Si ven que El SLP se estabiliza Con estas medidas Que ya dio Una pequeña subida Hacia arriba Lo van a mantener así Ok Ok Vamos a seguir Cuando tomamos Estas decisiones Observamos detenidamente Diferentes puntos De datos Como axis Criados por días Axis por poseedor Nuevo poseedor de axis Por día Y precios mínimos De axis Esto Ya nos está diciendo Como ellos Se van a comportar Ok Así que Sé que por aquí Hay personas Bastante astutas En la comunidad Que aquí van a poder Tener la derividencia De las decisiones futuras De axis infinity Ok Entonces estos son Los factores De relevancia Que nosotros Tenemos que analizar Como se mueven Ok Adicionalmente a eso Aquí podemos ver Los axis Per holder O sea Las personas Que van teniendo axis Aquí vemos La cantidad de axis Anteriormente Tenían 6 Y ahorita Promedio Menos de 4 Casi 3 axis ¿Por qué? Porque quieren es jugar ¿Y qué es lo que quieren ellos? Que esta Esta gráfica Que viene así Vaya para arriba Que sea al revés Ya lo han demostrado Ok Ya han demostrado Que ellos quieren esto Que las personas No quieran tener solamente 4 axis ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros Entramos a axis infinity Nosotros sabemos De que ¿Qué es lo que ellos Van a conseguir? Mira Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver aquí Esta hoja de De max Ok Ya aquí la tienen La hoja de max Que muchos me pedían ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde está la tabla? Aquí la tienen Ok Pero hagan su tarea Se las voy a colocar debajo Se las voy a poner fácil Se las voy a colocar debajo Aquí en el chat En los comentarios Ok Aquí está la tabla De max brand public axis chart Se llama la tabla Ok Aquí Podemos ver los precios Los precios floor Ok Ya han bajado un poco Los axis de mala calidad Van bajando Aquí vemos Los precios de origen Todos Todos los precios De todos los axis Y aquí nosotros podemos Estimar Cómo se va a empezar A mover el mercado Viendo en esta tabla La información Que ellos Colocan acá Ok Y ahí vamos a poder Tomar decisiones certeras Entonces ¿Cómo van a hacer Que las personas Quieran tener más axis? Fíjense Muy sencillo Yo personalmente Tengo ahora 39 axis Ok Después de 20 axis Te dan 60 de energía En lugar de 20 Ok ¿Qué es lo que va a pasar? Si ahora Vamos a suponer En batallas de arena Contra otras personas Tú te ganas Por ejemplo Vamos a suponer Que te ganas por batalla En altos niveles 20 SLP Que no es exagerado Te ganas 20 SLP Y ahora En lugar de tener solamente 20 energías Tienes 60 Y ganas la mitad Quiere decir que serían 20 SLP Por 30 victorias Serían 600 SLP Por día Aproximadamente Y el SLP Va subiendo Va subiendo Entonces ellos Van a premiar Mucho más eso ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora Si van a tener utilidad Esos axis De mala calidad Ok Si van a tener Cierta utilidad Y hay que aprovechar Porque van a bajar De precio Pero la utilidad No va a ser Jugar con ellos La utilidad va a ser Hacer con ellos Que la energía Te incremente ¿Y qué es lo que vas a conseguir Con esto? Que las cuentas Tengan más axis Se los estoy diciendo Desde ahora Ok Se los estoy diciendo Ahora de que Ese tipo de cosas Va a pasar Y ya vamos a ver Cómo estas gráficas Van a cambiar Ok Entonces Aquí vamos a ver Axionómica A largo plazo Debemos utilizar Con cuidado Muchas estrategias Diferentes Para equilibrar La economía Estos son algunos De los mecanismos Adicionales En nuestro conjunto De herramientas De política A corto plazo El ajuste De la parte De los AXS La tarifa De cría Ok Ajuste Lo leí muy rápido Ajuste De la parte AXS De la tarifa De cría Como sabemos Ahora se necesitan Cuatro Antes eran dos Antes era uno Ok Ahora son cuatro Últimamente La parte AXS De la tarifa De producción Se ha elevado Bastante Y esto es algo Que estamos considerando Ajustar A corto plazo O sea Potencialmente Se viene una noticia De que va a costar Menos AXS Producir Los Axis Y eso Tiene sentido Miren Yo me preparé Había comprado 100 AXS Aquí gasté unos cuantos En sacar estas seis Crías de alta pureza Pero si El golpe más duro En la crianza Está ahora En el AXS Pero sin embargo Sigue siendo rentable En estos momentos En el que Ethereum está alto Los Axis Han bajado de precio En Ethereum Pero en dólares Siguen manteniéndose igual Entonces En estos momentos Es donde yo hablo De ensanchar Los árboles de crianza Acumular Acumular AXIS Miren Acumular un montón De AXIS Como los estoy haciendo Yo acá Ok ¿Por qué? Porque cuando ya haya Un ajuste económico En que los márgenes De ganancia Sean más óptimos Para nosotros Que los costes De cría Con la subida Del SLP Los costes de cría Van a variar Van a subir Ok Y lo podemos ver En tiempo real Vamos a ver Como eso afecta Directamente En el mercado De la crianza Si nosotros Nos vamos aquí Me voy a mi página Que ya este Excel también He compartido La tabla de Brits ¿Verdad? Este enlace Está compartido ya Y para Para que Lo vean De que es 100% real Que está compartido Ahorita les voy a mostrar Por aquí Vamos a ver Yo lo tengo por aquí En los Excel Vamos a ver aquí Creo que era este Este fue el que Compartí Vamos a ver No Este no Si Este Y vemos Se la pasan Más de 52 personas Aquí 57 personas Todo el día Aquí sacando cálculos Ok Y se actualizan Simplemente le presionan aquí Y se actualizan los precios Ok A precio de mercado actual Si hay un movimiento De la XGS Hay que corregirlo Si hay cambios en la XGS Quiero decir Del coste Ok Pero Vamos a ver Aquí están las personas Dándole el botoncito Se les reinició Empezaron a darle Les Les Ajuste las cuentas Entonces Fíjense Aquí Viendo esto Vamos a ver Mientras que cargan estos datos Ya empezaron a cargar Vamos a ver Que pasó aquí Porque hay error Aquí está Entonces Fíjense Aquí vemos Los costes actuales Ok Ya empezaron a subir un poquito Ok Empezaron a subir un poquito Yo también lo tengo aquí Para no dañarle Le quería mostrar Que está público Esto Ok Si nos vamos acá Podemos analizar Ok Que los costes Se han movido ¿Por qué? Vamos a ver aquí En mis últimos costes De crianza Aquí por lo menos Yo saqué 6 crías Aquí 15.0 Vamos a ver Cuánto está Subió 6 crías Ahora cuesta 16 Ok Punto 16 Ethereum ¿Por qué subió El coste de las crías? Porque el SLP subió El SLP Como es lo que se mueve En más volumen Al momento de la crianza O sea, más cantidad de SLP Que XS La XS varía Ok Te afecta un poco En el precio Sí Pero cuando el SLP Llega a 40 Los precios de crianza Se dispara Y va a llegar Ok Potencialmente va a llegar 30, 40 Y puede que llegue al dólar Ok Puede que llegue al dólar Que ellos Los de Sky Mavis Van a hacer ajustes Los desarrolladores de X Infinity Van a hacer ajustes Para acomodar eso Sí Sí van a hacer ajustes Ok Pero Y aquí se está empezando A ver el movimiento ¿Qué va a hacer esto? Que los El valor de los Axis Va a subir en Ethereum Ok Ya que el SLP Es el que hace Que el valor del Axis Se mueva en Ethereum Lo digo por experiencia Ok Entonces Viéndolo desde ese punto de vista La decisión Yo pensaba vender Mis Axis 100% Los Axis 100% Se utilizan más que todo Para expandir Tus árboles Ok Para expandir los árboles No son los que te generan La rentabilidad directa Ok A diferencia de Whoopidu Que mencionó De que yo todos los Axis 100% Los vendo Y me lo han dicho En mi comunidad privada Pero En mi caso no Para mí Los Axis 100% Son para expandir Expandir tus árboles Lo más posible Ok No importa Quedar un poco en negativo Y lo muestro Aquí en mi tabla Yo estoy Yo todo esto Lo tengo contabilizado aquí Ok Aquí están los ciclos Miren En este ciclo En mi primer ciclo Aquí fue Profit Busqué profit En el segundo En el ciclo 1 Este fue el ciclo 0 En el ciclo 1 Busqué Inversión Expansión Que significa Que yo haya quedado 2.4 Ethereum en negativo Que yo expandí Mi árbol Y aquí se ve Aquí se ve claramente 8 Axis En el primer ciclo Ok En el ciclo 0 Luego lo expandí a 16 Luego a 24 Luego a 33 Aquí hay 8 Porque contabilicé Como ciclo 0 Los que se utilizan Para jugar La persona que juega la cuenta Entonces aquí le pudiésemos Restar un poco de Axis Ok Que fueran Fuesen 4 Axis menos Es decir 4 Axis Luego 16 Luego 24 Luego 33 Ok Por ciclo Entonces voy acumulando Mayor cantidad de Axis Cuando yo decida Vender todo esto Si es que lo decido hacer Ok Ahí es donde viene El golpe duro de profit Ok Las máximas ganancias Que es los incrementos De 5x La inversión inicial Como ya lo hemos visto Anteriormente Entonces Estas son cosas Importantes a tener en cuenta Y estar evaluando Siempre el precio del Brit Porque es importante Esta tabla Para que no vayas a vender Por debajo del precio Del mercado Ok Y el mercado Se ajusta en aproximadamente Ya ahora lo hace más rápido Se ajusta aproximadamente En un día Anteriormente se ajustaba En dos Ahora hay que dejar Cada vez que hay un cambio Radical de esto Esperar por lo menos Analizar un día O tomar las previsiones De que si vas a vender Ese día Antes de que se ejecuten Los cambios Inmediatamente comprar Los recursos Para el siguiente ciclo Ok Estas son cosas importantes Cuando nosotros Estamos brideando Y esto es lo que Genera la rentabilidad Pero aquí yo ya tenía Tenía 20.000 SLP preparados Pero me gasté 9.000 En estas 6 crías Porque me preví Estos cambios Y dije bueno Voy a ensanchar Mi árbol Lo más que pueda Para tener la mayor Cantidad de Axis Para que cuando Los precios suban Allí es donde nosotros Vamos a dar el golpe duro Y los márgenes de ganancias Van a ser bastante fuertes Ok Entonces Nos vamos nuevamente Para acá Para la noticia Ok Y bueno Ya aquí nos dicen eso Que eso van a ser Los ajustes necesarios Ajustar la cantidad Piensan potencialmente Ajustar la cantidad De SLP necesaria Para la cría de Axis Es posible que Aumentemos La cantidad de SLP Requerida por raza En el futuro Si la quema Y la acuñación Todavía están sesgadas Hacia un exceso De SLP Es decir Si ellos ven Que se sigue produciendo Más SLP Del que se quema Le van a subir El precio a la crianza Ok Que no creo que pase Yo creo que van a empezar A quemar bastante Por lo menos Yo estoy quemando SLP Demasiado Yo este mes Ya por arriba De los 100.000 SLP Ok Yo creo que puedo llegar Hasta los 500.000 SLP Muy pronto Quemado Cada 5 días Ok Entonces Si nos vamos aquí Evaluaremos La necesidad De nuevas acciones En base a datos Producidos Durante las próximas semanas A largo plazo El lanzamiento De nuestro Peepro intercambio Descentralizado Para atraer Mayor liquidez Para nuestros recursos En el juego Es decir Ya hacer ese swap Uniswap Y todas esas cosas Esta noticia No creo que les guste mucho A los de Binance Y a los de Uniswap Pero a nosotros Los jugadores Nos beneficia Ok A los que formamos Parte del metaverso Un fregadero de Axie Esto le llaman Lo que es la quema de Axie Lo vienen diciendo Desde hace mucho tiempo Es una realidad Que va a llegar Ok Inevitablemente Quemar Axie Para mejorar Cosas cosméticas Etcétera Va a ser una realidad Ok El coleccionismo Se va a ver Bastante fuerte En lo que es Cuando se ejecuten Estos cambios Y eso va a hacer Que la media De los Axies Raros Axies Con cosas especiales Va a empezar a subir Y eso va a atraer Personas de bastante liquidez Ok Porque vemos que Los que Una de las cosas Que nosotros Tenemos que entender Como la economía En el mundo global Los sistemas económicos Eso se replica Ok Hay personas Que van a acumular Grandes riquezas Y hay personas Que van a estar Arrascando un poquito Agarrando de las goteras Ok Y puede sonar cruel Pero es una realidad Eso va a pasar Ok Y si pasa en la economía En general En el mundo Aquí también Va a pasar Ese tipo de cosas Ok Van a haber personas Que van a acumular Grandes cantidades Y otros que no Pero los que mueven Grandes cantidades Se fijan ya en más cosas De coleccionismo En más cosas De Por esa razón Se han vendido Axies En 900 mil dólares Ok Entonces Porque son Axies De coleccionismo Entonces Realmente Por mucho de que digamos Ah bueno Pero es que hay personas Que están moviendo mucho dinero Sí Pero Hay economía Para todos Dentro de esto Ok Hay economía Para todos Dentro de esto Y esto va a ser Un puntazo muy fuerte Para que grandes inversores Entren en lo que es Este universo De Axie Infinity Ok Entonces es importante eso También va a haber Un lanzamiento De nuevas funciones Y modos de juegos En el Axie Que aumenta la demanda De Axie A través del acceso A nuevas experiencias Y utilidades Aquí dicen que es A largo plazo Pero yo creo que ya Es incremento de Axie De aquí Axie por persona Se va a ver Con los cambios De la arena Ok Inmediatamente se va a ver Entonces yo lo que estoy Considerando en mi caso Es En caso de que uno Cree otros equipos Paralelos Pasarle unos 10 A unos 20 Axies A cada cuenta Ok Y de esa manera Se puede hacer Todo este proceso Más rentable Ok Por lo menos Para las personas Que jueguen Lo pueden considerar así Empezar a acumular Un poquito más de Axies Ok Vamos a ver Bueno Esto aquí menciona Que es a largo plazo Yo considero que Algunas de estas cosas Van a ser mucho más aceleradas De lo que nosotros pensamos Ok Dicho esto La gráfica de Max Brand Las voy a pasar por acá En los comentarios Ok En el primer En la descripción del vídeo Y en los comentarios Voy a estar colocando Esa gráfica Ok Para que la tengan todos Y empiecen a hacer Sus predicciones Luego de eso Nos vamos aquí Noticias de Twitter Vamos a ver aquí Esto Me hizo bastante gracia Porque Aquí Vi un Twitter Este Este tweet Miren Bad Axie Este chico Resulta que se ganó Una beca Ok Y esto fue bastante gracioso Se ganó una beca Le dieron una beca Todo perfecto Y dice Gracias por esta oportunidad Gané 300 SLP En un solo día Inmediatamente Eso fue hace 9 horas Inmediatamente aparece De Jaiho Es el rockstar Para mí Jaiho Es el rockstar De De Axie Infinity Y llega y le comenta No está mal ¿Cuál fue tu proceso Para alcanzar Esos 300? Ok Ellos están Analizando Cómo reducir Ese 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 volumen tan alto De SLP Que muchas personas Estaban haciendo al día Con el tema de los bots Y todo eso Y llega esta persona Y sale con este comentario Entonces me da Mucha risa Porque yo le digo Que después de este comentario Este chico Debe haber sentido En este momento Cell sintió El verdadero terror La verdad Miren Lo voy a poner por aquí Cuando este chico Leyó este comentario De el desarrollador De Axie Infinity Pidiéndoles explicaciones De cómo él Ganó esa cantidad de SLP En ese momento Cell sintió El verdadero terror Eres Entonces Allí Otro chico De que también Es becado Al parecer Del mismo crew Del mismo team Del mismo clan Este Esto está loco ahora Voy a la arena A aprender combos Y tal Bueno Me dio mucha risa Porque realmente Me imagino el susto Que debió haber sentido Este chico Después de ver La alegría De recibir su beca Y luego que Jainho le comente Entonces Off topic Ok Aquí para romper Un poquito el hielo Para no hacer tan monótono El vídeo Vámonos ahora A lo que nos interesa Ok Vámonos aquí A lo que nos interesa Yo te sigo Marciano Tech Me gustan tus vídeos Y vi que mencionaste Por allí De De tus De tu venta Del Ethereum Estoy dispuesto A compartir Información de Breeding En tu canal Para que Recuperes ese Ethereum O las pérdidas Que pudiste haber tenido Con ese subidón Y esa venta Antes de la subida Ok Entonces Si me ves Yo también te veo Mi hermano Por aquí Ok Vámonos aquí Esta noticia También bastante importante Y esto es una de las cosas Que yo si estoy considerando Ok Yo le tengo un ojito Puesto a esto Esto ya se anunció Hace tiempo Pero Ellos quieren hacerse Mainstream O sea Darse a reconocer Mucho más Axie Infinity Que yo creo que ya lo ha hecho De maravilla Ok Por el tema de dinero A las personas le interesa Mucho más eso Que simplemente Popularidad Con el tema de dinero Se atrae a muchas personas Pero Y para muestra un botón Miren todos los canales En los que hablamos De Axie Infinity Y los crecimientos Que están teniendo Entonces Si el dinero interesa Ok A las personas Y sobre todo Después de este golpe duro Que hemos tenido Estos últimos años Entonces En términos económicos Entonces Aquí ellos hablan De que Axie Origin Ok Axie Origin Va a ser la forma Free to play En Google Play En Apple Store Y en Steam Para jugar Torneos y eventos De Axie Infinity Totalmente gratis Es decir Personas van a poder Jugar gratuito Axie Infinity No van a poder Ganar dinero Todos Como se farmea A los que En el modo de juego Que se invierte Pero si se va a poder Identificar talentos Ok Y de acá Yo si le tengo Un ojo puesto a esto Porque Sería la forma De poder identificar Los equipos Más competitivos Las personas Que mejor juegan Las personas Que tienen talento Y de allí Personas que Si se desarrolla Todo un ecosistema De eSport De deportes electrónicos En torno a esto Allí es donde Yo miraría Las personas Potenciales Para darles Equipos pagos Ok Equipos pagos Hablar de Ingresos De 5 10 mil dólares No lo sé Ahí vamos a ver Como cuánto se puede Llegar a invertir En eso No quiero especular Ahora números Pero esto es algo Que está por venir Y vamos a ver También la economía De Axie Infinity Ok Nos vamos para acá Que otra cosita Por aquí tenía yo Este creo que si Ya fueron Noticias en general Listo Ya esto era Por lo menos Por el lado De Twitter Ok Entonces Dicho eso Vamos a ver Los movimientos El Ethereum Pues se ha mantenido Allí estable Ok Está en una racha Alcista Ok Si nos vamos aquí Por días Esto es diariamente Ha venido creciendo Posiblemente Vengan lo que le llaman La corrección Que baja un poco Y después vuelve a subir Si es posible Que venga Que venga Perdón Pero Lo que nos interesa A nosotros de esto Es estar analizando Los movimientos Para nosotros decidir Los precios De los axios En el mercado Espero que me hayan Hecho caso Ok Hubo algunos Haters Que comentaron Por allí De que Ah Recomendaste Que compraran Aquí Y bajo más Creo que fue por acá Que yo recomendé Que compraran Aquí En punto 18 Por aquí Estaba Yo recomendé Por aquí Que compraran Y bajo más Ok Y bajo este Poquito más Entonces Las personas Como fue un día Esto fue en día Recomendé esto Una noche Y el día siguiente Bajo un poquito más Menos mal No te hice caso Gabriel Menos mal No te hice caso Porque bajó más El SLP Este Que hubiese pasado Si hubiese invertido El dinero Como me lo dijiste Hubo personas Que comentaron Eso A mí me hizo gracia Ok Porque el que se dedique Al mundo del trading Y todas esas cosas Que yo soy totalmente Un novato Un inexperto En todo esto Ok En el mundo del trading Pero entiendo Algunas cosas Que son elementales Ok Entonces ya digo Por sentido común Ya sé porque Algunas personas Ganan dinero Y otras no Por sentido común Simplemente Ok No hay que ser muy técnico Para saber esto Sabemos las medidas Que ellos están tomando Los de Axie Nos están diciendo Que van a tomar medidas Para subir el precio Del SLP Han cumplido Con absolutamente Todo lo que han dicho Con todo lo que han dicho Lo han cumplido Lo han hecho Eso genera Extremadamente mucha confianza Con Axie Infinity Y te dicen Que van a hacer subir El SLP Es como ilógico Y absurdo No considerarlo Entonces Si Dije acá Que compraran personas Y ahora va a empezar A subir Ya con esta reducción Ya redujeron el margen Vamos a ver Aquí se están moviendo Ya volúmenes altos De SLP Personas están empezando A comprar Están empezando a comprar Porque saben Que va a subir Y va a subir más Potencialmente Puede que llegue A los .30 .40 Entonces No doy recomendaciones De inversión Pero las O sea Está claro Como el agua Entonces Si El trader Más experto Del mundo Que siempre De la información De compra En este punto Más bajo Y compre ahí Lo felicito Pero yo creo Que no existe Es imaginario Es el trader Que tiene Todos los que Empiezan a Tradiar En la mente Ahí es el único Momento En el que Ese trader Que compra En el punto Más bajo Y vende En el punto Más alto Ahí en la mente Es que existe De resto No existe En el plano real No existe Solamente en la imaginación Entonces Si Los que compraron Aquí Van a empezar A ganar dinero Ok Pues A mí me gustaría Viéndolo Desde un punto De vista Holdearlo Pero le gano Más Brideando Y quemando El SLP Y todo eso Y bueno Y fortalezco La economía En cierta parte Entonces Yo me consumo Esos SLP Que compro Si me interesa Comprar barato Si Los compro barato Aproveché De comprar Bastante Todo lo que pude Sin embargo Tengo ahí Algo más Pero va para arriba Potencialmente Ok Entonces Vámonos aquí El precio De la XS Se ha mantenido Por acá Ok Entonces Hay unas especulaciones Que he visto por allí De personas Que hacen análisis De que si va a subir más Ok El AXS va a subir más Cuando ese AXS Pegue el subidón Posiblemente Le reduzcan El valor A la crianza Ok La cantidad de AXS Y vuelva quizás A 2 o a 1 Ok Para nivelar Los precios Del mercado de Axie Entonces Considero que potencialmente Si va a haber Una fluctuación En el precio Del marketplace De los Axies Si va a haber Una fluctuación pequeña Ok Si se fijan Inmediatamente Ya empezaron a bajar El valor Vamos a ver Esto se pueden comprar Si miren Ya empezaron a bajar El valor medio De los Axies Sin embargo En dólares Sigue siendo Aproximadamente Lo mismo Ok Pero ya están Un poquito más bajos Ok Ya están un poquito más bajos Las personas Se quieren deshacer De esos Axies Que no servían para nada Yo si les veo Una autoridad futura Y creo que Si los tienes Y piensas Poner personas A jugar Simplemente Hay que cambiar La forma En la que va a funcionar Un equipo bueno Principal Que la persona utilice Y otros Para simplemente Acumular energía Ok Yo creo que Esa es la forma Más óptima Entonces Ya las personas No van a querer tener Como lo dije Tres Axies Van a querer tener Veinte Axies En sus cuentas Y eso es una noticia Maravillosa Para todos los que Estamos haciendo Reading Ok Eso es una noticia Maravillosa Porque personas Van a querer tener Dos a tres equipos Competitivos No les va a surgir Una pérdida No les va a ser Un desperdicio El tener más energía En su cuenta Que muchas personas Dicen Bueno Pero es que Para qué tener Diez Axies Si con tres Ya en modo historia Reuno lo mismo No les era rentable Pero ahora si va a ser rentable Tener diez Veinte Axies Va a significar En términos de ingreso Para las personas Que juegan Solamente Les va a representar Un incremento considerable De ingresos Y puede que ese ingreso Si es superior Al coste ¿Verdad? Vamos a suponer Vamos a hacer una Especulación ¿Ok? Voy a hacer una especulación Aquí ¿Ok? Vámonos a irnos nuevamente Aquí a la pantalla Vamos a hacer una pequeña Especulación No sé cuánto es Las recompensas diarias Que están dando Recompensas por batalla Que están dando En este momento Ya lo analizaremos Cuando lo publiquen No lo he encontrado aún Pero vamos a suponer Que se dé este escenario ¿Ok? Que ahora ya tengas 600 SLP Diarios Si tienes un buen equipo Y tienes 60 de energía 40 de energía No lo sé Esto es especulación ¿Ok? No lo estoy garantizando Pero supongamos Que ese escenario se dé Porque dijeron Que iban a subir Las recompensas No sé si se refieren Al SLP por batalla Pero bajo ese escenario Si nos vamos acá Tú vas a poder tener Vamos a ponerlo En el escenario actual Como estaba Actualmente Las personas podían ganar Vamos a ver Yo lo tengo por aquí Vamos a ver Por aquí Aquí Ok Las personas que estaban En más de 1800 2000 copas Ganaban 11 SLP Por batalla Ok Vamos a suponer Que ese escenario Se mantenga Ok Serían 11 SLP Ok Lo multiplicamos Por 30 victorias Suponiendo que tienes A ver Son Si 60 de energía Por 30 victorias Estamos hablando De 330 SLP diarios Más Los 50 Más Los 25 Ok Son 405 SLP al día Que una persona Con un equipo competitivo Puede obtener Ok Diarios Si multiplicamos Eso por 30 Son 12150 SLP Al mes El SLP Estado Justo en este momento A .21 Ok .21 Por .21 Son 2500 dólares Una persona Con un equipo competitivo Y con esa cantidad De Axis Ok Ahora Vamos a ver aquí Si esto lo multiplicamos Por 2 Porque supongamos Que esto suba 40 Por 2 Son 5100 dólares Un equipo competitivo Que posea Más de Más de De 60 energías Ok Una cuenta que posea Más de 60 energías Puede producir 5103 dólares Ok Y si nos vamos acá Verdad 2000 copas Yo conozco personas Que están 2000 2100 2200 Ok Hay personas que conozco Que están aquí Y tienen conocimiento Del juego Pero también Bueno Se puede lograr No considero Que sea algo Estratosférico Del otro mundo Que sea imposible llegar Si se puede llegar Para las personas Que tienen Axis malos Quizás no van a poder Llegar a eso Entonces Que va a pasar Con las personas Que solamente juegan El modo historia Vamos a sacar Las matemáticas También Ok Una persona Que solamente juega El modo historia En lugar de tener Esa cantidad de SLP Simplemente va a tener Los 50 Más 25 Ok Serían 75 Ok 75 SLP Por 30 días Ok Serían 2200 SLP Casi 10.000 SLP Menos Que una persona Que tiene un equipo Competitivo Y una cuenta full Entonces Si nos vamos aquí Multiplicamos esto Por .21 Perdón .21 Son 472 dólares Supongamos que 472 dólares Versus 2500 Ya estamos hablando De 2100 dólares De diferencia Ok 2100 dólares De diferencia Un equipo Tutti frutti Que le llaman ¿Verdad? De malos genes De mala genética Un equipo De estos Te va a producir Potencialmente mensual 500 dólares Ok 500 dólares mensuales Y te va a generar Si eres Una persona Que se dedica A dar becas Y todo ese rollo Que no lo Comparto ¿Verdad? En mi Mi negocio Sería aquí Esto sería Lo que recibiría Cada uno Si le da el 50% Como lo dicen En otras comunidades Ok Entonces Hablemos de 236 dólares Versus Tener equipos Competitivos Y darle 10 Axies A tus A tus A tus Personas Que vas a tener Allí ¿Verdad? Ahí estamos Hablando De 2500 ¿Verdad? 2500 Aquí lo tengo En el historial Vamos a ver Por aquí Por aquí Sería Esto 2551 2551 Entre 2 Si le dan Si quieres dedicarte A dar becas Serían 1200 Para cada uno ¿Ok? Entonces Es bastante Relevante Para los que dan 50% Yo no estoy de acuerdo Con que se dé 50% Yo creo que ahí Se tienen que hacer Un ajustes Prefiero dar gratificaciones Al igual como Los da Axie Infinity ¿Verdad? Ellos ofrecen Premios de AXS, SLP Por logros Por metas Yo lo daría así Ok Si una persona Va a cobrar menos En mi equipo competitivo Etcétera Etcétera No becas Ok No doy becas En un equipo competitivo Cuando se lance esto Del eSport Y todas estas cosas Que son noticias Que están por venir Va a ser Este Que la persona Que logre Cierto nivel Bueno Se le da un premio De 10 mil dólares Porque es eficiente Porque es una persona Que le está sacando Provecho Al equipo competitivo Y puede llevar El negocio A otro nivel Ok Ese es el modelo Que yo Espero que se dé Ok Ese es el negocio Que yo espero Que se dé Con las personas Que están introduciendo Los breeders Que decidan Introducir personas Al juego Yo recomendaría Que lo hagan De esa manera Con equipos Más competitivos Y que permitan Mejor resultados En lo que es La arena En la competitividad Y en el crecimiento Y en el crecimiento De Axie Infinity De una forma Sana Ok Yo siento Que ese crecimiento En competitividad Es lo que le da Longevidad Más A los proyectos De este tipo En la parte De jugabilidad En la parte económica Le veo mucha longevidad También En lo que esto De este proyecto Ya lo ha dicho Jane Ho Hizo un tweet En el que comentó Muchas personas Quieren ver caer Axie Infinity Y les digo Que eso es algo Que no va a pasar Entonces para todas Esas personas Que están generando Pánico En las redes sociales De que Ahora Ya no se va A poder ganar dinero Ahora esto Que ya bajaron Los costes Ya bajaron El SLP Bajaron esto Lo otro Que se fue todo A la B Que dicen Ok No va a pasar No va a pasar Es un proyecto Es el más sólido De todos los proyectos NFTs Y una de las cosas También que yo veo De que Bueno entonces Porque otros youtubers Están hablando De otros juegos Etcétera 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 Porque es normal Es instinto De supervivencia Yo no lo he hecho Yo no he hablado De otros proyectos Porque en mi trabajo Principal Y entre esto Ya tengo Ok Y ponerme a analizar Otros proyectos Eso simplemente sería Para Para que Para que Sigan consumiendo El contenido En caso de que La popularidad De Axie Infinity Baje Simplemente es eso Verdad Haciendo sus Amarrando sus Paracaídas En dado caso De que algo Llegue a pasar Y ahora Bueno ya no es Mainstream Etcétera Etcétera Entonces ahora Todo decae La verdad No considero Que vaya a pasar Eso aún Verdad Yo tengo confianza En este proyecto En el que estoy Invirtiendo Cientos Bueno Vamos a llegar A unos cuantos dólares Vamos a llegar A unos cuantos dólares Allí Y bueno Y los he estado Compartiendo Ok La cantidad de dólares Que estoy invirtiendo Y le veo Bastante fuerza Ok Vamos No he visto Los precios De los Alta pureza Vamos a ver Por aquí Eso para ir Finalizando Lo que es esto Vamos a ver Aquí si está Voy a buscar Voy a buscar Esa información Y se las Comparto Ok No bueno Los floor price No están aquí De momento Pero potencialmente Los axis De alta pureza Van a ir subiendo De precio Los axis De mala calidad Van a ir bajando Hasta que vean Este vídeo Algunos inteligentes Aprovechen Esos axis De mala calidad Para incrementar Las energías En sus cuentas Ok Si eres una persona Que se dedica a jugar Y solamente tiene una cuenta Pues este es un buen momento Para aprovechar Esa oportunidad De incrementar Las energías En tu cuenta Para poder ser Más rentable Mes a mes Ok Entonces Importante eso Bueno Ya no genero más dilación Con lo que es este vídeo Por favor Dale el botón De suscribirte Que no lo dije En todo el vídeo Y lo voy a decir ahora Y si llegaste hasta aquí Tienes que estar suscrito Ok Dale al botón De like Dale a la campanita Para que estés al tanto De los nuevos vídeos Que estaré subiendo Con respecto a Axie Infinity La economía Y cómo le podemos sacar El mejor provecho económico Se vienen cosas grandes Para la comunidad Gracias por todo el apoyo Que están dando Aquí me gusta esta comunidad Que se están formando Porque estamos formando Una comunidad de inversores De personas Que hacemos Fortalecer la economía De Axie Infinity No simplemente Que hay personas Que estamos por aquí Para ver Cómo le puedo rascar Un poco de dinero Aquí somos personas Que le vamos a dar La fortaleza a Axie Infinity Y podemos ayudar De esta manera A muchísimas más personas Con esta información Con estos detalles Así que toda la información Aquí abajo En la descripción Aprovechale al máximo Te puedes venir a mi canal De Telegram Y espero que me dejes Tu comentario ¿Ok? Deja tu comentario ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Qué opinas de este análisis? Nos vemos Un abrazo fuerte Mi nombre es Gabriel Moreno Y hasta la próxima Chao, chao Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte